¿Qué es la Cámara de Comercio de Buga? ¿Cuántos empresarios se encuentran en estos momentos? Bueno, muchas gracias a CNS por estar aquí. Son 32 empresarios bajo el marco de la Feria Empresarial Compro en mi Tierra, un espacio que ya es tradicional en la Feria de Buga. Nosotros los convocamos y los agrupamos en un pabellón que ellos mismos enlucen y que ya está posicionado. Como tú lo decías, son 32 empresarios, muchos de Buga, pero también de nuestra jurisdicción. Tenemos del municipio de Ginebra, Yotoco, Restrepo y lo más importante es que ellos están aquí recibiendo sus productos y servicios y le copian a la Cámara para ese proceso de reactivación en el que queremos acompañarlos. Bueno, precisamente la Cámara de Comercio hace acompañamientos a los diferentes empresarios, impulsadores de estos productos que activan el desarrollo económico de los municipios. Sí, es correcto. Todo esto se hace bajo el programa Compro en mi Tierra, que no solamente acoge a Buga, sino a los municipios de la jurisdicción de la Cámara. Estamos hablando de Restrepo, Yotoco, Calima, el Darien, San Pedro, el Cerrito, Huacarí. Y pues la idea es impulsar el comercio en todos estos municipios. Entonces, sumado a estas ferias empresariales que las hemos venido haciendo en todos los municipios, pues también tenemos nuestra campaña de Navidad que ya está posicionada y este año vamos a tener otra campaña muy importante para la temporada de Amor y Amistad. Entonces, estamos muy contentos porque todo este marco de Compro en mi Tierra nos sirve para apoyar el comercio. Bueno, precisamente también la Cámara de Comercio tiene su propio stand que ofrece una experiencia de innovación. Sí, correcto. Este año, pues primero cambiamos el stand de la feria empresarial Compro en mi Tierra porque pues ya nos quedaba un poco pequeño y queríamos tener un stand muy especial para el tema de la transformación digital. O sea, estamos en una época en que cada vez es más común que los comerciantes tengan sus páginas web, sus redes sociales y que vendan y ofrezcan sus productos en internet. Entonces, aquí tenemos todo un respaldo de aliados con una oferta muy complementaria. Entonces, tenemos el tema de realidad virtual a cargo de CREAXTA, el tema de faturación electrónica a cargo de FATURATECH. Tenemos nuestro centro comercial virtual. Ahí tenemos un aliado muy importante que es contento. Ellos han hecho el desarrollo y ya lo hemos lanzado y ya tenemos comerciantes que están vendiendo por internet. Tenemos a BIMOVIL, que es un aliado muy importante para el tema de transacciones electrónicas. Está aquí en Bugaplaza también haciendo su aporte. Y pues también tenemos el respaldo de SOY, una firma especializada en el tema de seguridad social. Entonces, muy contentos de estar con todos ellos aquí ofreciendo una oferta empresarial que le puede servir tanto al pequeño comerciante como a las grandes empresas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a visitar de una vez alguno de los emprendimientos que encuentran vinculados con la Cámara de Comercio. Entonces, lo abandonamos. Vamos a ir. Gracias. Bueno, como bien lo decía el señor Carlos, son diferentes emprendimientos que están laborando en estos momentos, que están ofreciendo sus productos. Vamos aquí a hablar con alguno de ellos. A ver. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí en CNC hablando a ver cómo es la experiencia aquí con Cámara de Comercio de Buga. Buena tarde. La experiencia ha sido súper, súper maravillosa. Mucho apoyo con Cámara de Comercio. La verdad es que da mucho apoyo a los emprendedores. Bueno, ¿de qué se trata el emprendimiento? El emprendimiento es de la marca Nikima. Es una diseñadora, una diseñadora muy joven y tiene mucho talento, así que tenemos que apoyarla muchísimo. Son productos muy juveniles, alicrados, ligeros o casuales. Sí, 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 o sea, es para todos los cuerpos y también se hace personalizados. De pronto que le gustó una blusa, un tos, no le quedó bueno, se lo podemos acomodar a la persona. ¿Y personalizan también? Sí, 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 estamos personalizados. Bueno, ¿dónde queda ubicada el negocio? En la carrera 13, 11, 12. Aquí en la ciudad de Buga. En la ciudad de Buga, perfecto. Bueno, este es uno de los negocios que se encuentran aquí. Y bueno, vamos a seguir visitando unos por unos algunos los que se encuentren aquí en la Cámara de Comercio, en el bloque de la Cámara de Comercio, para que ustedes se antojen y vengan y visiten estos negocios. Cámara de Comercio